A raíz de la paralización momentánea del metro de Panamá el pasado martes, hubo preocupación entre los usuarios. Muchos de ellos opinaron que se deben mejorar aspectos relacionados al mantenimiento preventivo del sistema. Porque están jugando con la vida de la persona sobre todo, porque el transporte es para beneficiar a la persona, no para controlizar el transporte. Creo que esa es mi opinión, que debe ser más eficiente con el transporte, mantenimiento. En el momento que el tren se detenga, que la gente no quede con el pánico, la cuestión y el asunto. Por eso la gente tiene algo de emergencia, me parece. Como está nuevo, no creo que le esté dando tanto mantenimiento suficiente, pero hay que irse para adelante. En la dirección de operaciones del metro de Panamá, ubicado en Albrook, están conscientes de la molestia, aunque reconocen que la paralización es parte de un mecanismo de seguridad que los alerta de cualquier falla. El sistema mismo, cuando pierde esa comunicación, para todos los trenes, para evitar que haya algún tipo de accidente. Esta medida, aunque parezca excesiva, siempre nos deja un poco del lado de la seguridad, porque lo que pretende el sistema automáticamente es evitar el más mínimo problema. El metro de Panamá paga 18 millones de dólares en materia de mantenimiento, por lo que confían en que ese tema está cubierto. Nosotros tenemos unos contratos de mantenimiento con todas las empresas que han montado el sistema, por dos o por cuatro años, algunos acabarán el año que viene y se les renovará o nos haremos nosotros cargo. Y los sistemas más sofisticados, como era el caso este, que lo mantiene una de las empresas que lo montaron, pues son contratos importantes. La extensión del metro hasta San Isidro, de dos kilómetros, tuvo un costo de 211 millones de dólares y aunque se encuentra en una fase de pruebas, los usuarios opinaron que hay cosas por mejorar, entre ellos que hacen falta aceras para trasladarse a unos 500 metros desde la entrada de San Isidro hasta la estación. Aquí veo una situación en la parada, cuando empieza el metro a funcionar, la vía para dirigirse al metro, porque todo está como angosto, se ve todo como un poco complicado llegar hasta allá. ¿No hay la acera suficiente para allá? No hay la acera suficiente y la acera que está en el lado derecho está llena de agua. Actualmente, el metro de Panamá cuenta con 20 trenes, de los cuales se encuentran trabajando 18 durante las horas pico, mientras diariamente dos de ellos reciben mantenimiento. Betsy Richards, TVN Noticias. Tres, TVN Noticias.